Continúas viendo Despierta entre Mujeres Hola, muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos Bienvenidos a Espacio Ideal Hoy nos acompaña Sandra Enciso con este tema tan bonito, el tema de la globotexia Que les ha gustado mucho y que además está muy de moda Porque podemos darle ese valor agregado a todas nuestras fiestas Nuestra línea está disponible para que ustedes participen con nosotros 335-8994 Hola Sandra, muy buenos días y bienvenida a Espacio Ideal Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación Bueno, me vendo que el tema que estamos viendo ya es tema navideño Así es, ya Aprovechar el tema de los globos para trabajar todo lo que está relacionado con el tema de la Navidad ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, el día de hoy traigo un hermoso árbol de Navidad Es una técnica muy especial Dando el caso de que muchas personas para esta época de pronto nos gusta irnos para fincas O viajar para otros sitios Y de pronto queremos también que vaya el arbolito de Navidad con nosotros Entonces esto es muy importante para que estén muy pendientes de los paso a paso Y así lo puedan realizar donde quieran que vaya Bueno, vamos a ver entonces lista de materiales para que allí ustedes se animen Participen también con nosotros a través de la línea Y puedan tomar nota de lo que vamos a utilizar para el día de hoy de nuestro proyecto Bueno, vamos a necesitar 6 Lincoln Loo R12 verde selva 2 Lincoln Loo R9 verde selva 4 Lincoln Loo R6 verde 4 doradas R12 4 doradas R9 18 R9 verde selva 10 R6 verde selva Globo mil figuras 260 de color 2 rojos 2 dorados 2 blanco Y R6 verde selva Y R6 verde selva 8 de varios colores Bueno, nuestra línea y redes sociales en este momento activas para que ustedes nos cuenten Que tal el programa del día de hoy Que quieren aprender sobre nuestras técnicas Para que ustedes desde casa, que es la idea de nuestro programa Ustedes puedan aprender muchas de las técnicas que nosotros traemos a cada espacio ideal Y es precisamente para que ustedes puedan tener en cuenta Todo lo que está relacionado con las manualidades Y puedan aprovechar ahorita ya en esta temporada navideña Bueno Sandra, vamos a iniciar ¿Cuál es este proceso? Bueno Liz, iniciamos con la base ¿Cierto? Nosotros ya por acá la trajimos Hecha, aquí hicimos dos cuartetos a diferente tamaño Uno está a 23 y el otro está a 15 centímetros Bueno, R12 a 23 centímetros R12 a 23 centímetros Y R9 a 15 centímetros Ahora le vamos a dar el peso Con el globo con agua Bueno, esa puede ser cualquier tipo de globo ¿O se recomienda que de pronto el Incanlú, el que tiene doble? No, no, o sea aquí por lo que traje el Incanlú para el proyecto Ya estoy aprendiendo los nombres, ¿cierto? Exactamente, muy bien Entonces por eso lo realicé con ese Ahí ya le dimos el peso Y ahorita lo que vamos a hacer es ya amarrar un globito De ese globo 260 Lo que haces es amarrarlo por esta parte No por la boquilla Sino por esta parte Para empezar a amarrar los cuartetos que vamos a utilizar Bueno Sandra, cuando usted hace este amarre ¿Se amarra, se hace nudo? ¿O es solamente como enredarlo? No, no, yo acá enredé los cuatro globos Pero acá ya estoy haciendo el nudito Para que nos quede más seguro Entonces aquí ya jalamos, ya nos queda bien Entonces acá lo que iniciamos es una técnica Que es una ahorita que se llama columna plana Entonces ¿qué vamos a hacer? Voy a inflar, que acá necesitamos Ya sea globo redondo, en este caso voy a utilizar el Incanlú Porque lo vamos a utilizar luego para hacer otras cositas en las puntas Entonces por ejemplo Este es un ejemplo porque ya traíamos algunos ya inflados Entonces por ejemplo Este está a 16 centímetros Desinflamos, desinflamos, lo amarramos bien Lo que siempre les he explicado sobre el amarre Que el amarre nos quede perfecto Y ya este lo vamos a inflar a 12 centímetros A 12 centímetros Bueno hay seminarios Sandra Manizales, Cali y Medellín Así es De Globoplex Sí, en este mes vamos a estar con la temática de primeras comuniones Ya que ahorita en temporada de diciembre pues vienen muchas primeras comuniones Entonces la idea es que los papitos, las mamitas puedan aprender A decorar las fiestas de sus hijos Entonces se pueden comunicar conmigo a través de la página Las fechas que vamos a estar en Manizales, Cali y Armen Bueno ahí van a aparecer en pantalla igual números telefónicos Y yo también quiero contarles que a través de nuestras redes sociales Ustedes pueden estar en este momento participando con nosotros Y también despejando dudas que tengan acerca del proyecto Hoy Globoplexia Tenemos este proyecto Vamos a mostrarle por acá Este proyecto estará también este próximo jueves 10 En la ciudad de Pereira También quiero recordarles que estaré Dios Mediante este próximo sábado en Manizales Estaré en la papelería Molano Si quieren mayor información en el 311-617-7440 Y en Cali también estaré el próximo 18 y 19 de noviembre El teléfono en Cali 439-0969 439-0969 en el taller de Ángela de Nightbury Bueno Bueno listo Entonces la idea del árbol es hacer estas dos técnicas Hacemos cuarteto al mismo tamaño Y ya trabajamos otro cuarteto Pero vemos que son tamaños totalmente diferentes Entonces por ejemplo estos dos nos quedaron a 17 centímetros Y estos dos nos quedaron a 12 Y estos a 12 Este es como el ejercicio para que ustedes vean como va el árbol Acá ya traemos unas listas Entonces por ejemplo acá tenemos esta Que es la con la que vamos a iniciar Que está entonces a 15 centímetros Y esta está a 23 centímetros Bueno ¿Tenemos una medida específica para llamar de pronto cada ramillete de una diferencia de centímetros o es como al ojo? Sí o sea claro O sea para hacer esta técnica que vamos a hacer Tienen que manejar diferentes Siempre tienen que ir estos menores Y estos con mayor tamaño Para que vean ahorita ya lo que vamos a ir ¿Y alguna medida especial? Por decir algo 8 centímetros de diferencia entre cada globo O es como mirando más o menos que nos va a dejar lo proporcionado Sí, tiene que ser siempre menor este tamaño Y saber que el cuarteto que va acá tiene que llevar el mismo tamaño De estos dos Listo Y empezar a manejar Bueno ahí ya tenemos como una base Entonces bueno aquí lo que voy a hacer es iniciar con eso Entonces acá que me quede en cuadro Amarro bien Nuevamente los cuatro lobos Listo Entonces aquí ya va a trabajar un cuarteto Que acá ya lo tengo listo Que está a los mismos 15 centímetros de este Entonces lo traigo Entonces acá vean Lo traigo y lo cruzo acá Que me quede cuadrado acá Que me dé esta forma cuadrada Entonces lo paso Bueno mientras vemos Quiero saludar a Nelsi Naranjo Que está conectada con nosotros desde Bucaramanga Le ha gustado mucho el programa Le dio oliva a Maldonado También lo porta a Sintonía Entonces vemos que ahí lo que hacemos es Ir pasando la misma técnica Siempre no lo colocamos así Sino así plano Pero él va quedando acá Nos va dando una forma plana Ya acá vuelvo Paso Y lo paso Vamos a amarrar Entonces vemos acá Cierto Cómo nos va dando la forma Y cómo va subiendo acá la forma de pino Porque lo que estamos haciendo Es mermando el tamaño De los globos Entonces acá ya Por ejemplo en esta parte Ya seguimos con esto Bueno entonces Vamos a recordar Qué medida empezamos Y hasta dónde Debemos de ir llegando Entonces por ejemplo Iniciamos A 15 centímetros 15 centímetros Y 23 centímetros Cierto Entonces el cuarteto acá encima Va igual De 15 centímetros todo Ya pasamos al segundo Lo manejamos igual 15 centímetros Pero ya al lado Lo mermamos a 20 O sea mermamos el tamaño Porque la idea es que nos quede Como en pino Como en triangular Como exactamente Que nos deforman Y ya este Lo manejamos A 12 centímetros Para ya colocar ahorita El otro cuarteto Que va a ir acá Que va a ir a menor tamaño Que es el que tenemos acá Que ya Lo vamos a Colocarle Este cuarteto Que está A 12 centímetros Entonces vean Normal Como un cuarteto normal Ya en esta técnica Es jugar con los tamaños En eso también hay columnas Que son todas parejas Entonces lo que se hace Es que todas estas van igual Y estas son las que cambian El tamaño Y aquí se está trabajando El Lincoln Lou Que es el que está quedando Más grande Exactamente Y hasta aquí Hasta este paso Trabajamos R9 Ya vamos a pasar Es a trabajar Con R2 Que es la que vamos a llevar A esta parte Bueno Sandra ¿Qué van a aprender En este seminario Que llega ahorita Ya este mes En Manizales En Cali Y también en Medellín ¿Qué técnicas se aprenden? ¿Qué nivel se va a realizar? Bueno El seminario Nivel básico intermedio ¿Qué vamos a ver? Vamos a trabajar Todo lo que es Para primeras comuniones Como centros de mesa Pero entonces Los centros de mesa Van a ser El calis Que es lo que se llama El racimo de uvas Pero entonces En técnicas diferentes No es el mismo racimo de uvas Que siempre hemos visto Porque igualmente Tenemos que Lo que es Las cosas de decoración Pues vamos evolucionando Con los globos Entonces la idea Es sorprender Darles como ese efecto Wow A los invitados De que vean algo diferente Porque pronto Ya siempre vemos Los mismos angelitos Vemos las mismas uvas Entonces es cambiar Esa vez es cambiar De que puedan Ustedes mismos Realizar un proyecto Totalmente diferente Personalizar la fiesta Por ejemplo Si la primera comunión Es de un niño Entonces vamos a trabajar Y vamos a hacer Un niño Que quede como vestidito Parecido al niño De la primera comunión Que eso también va Dentro de lo nuevo Que está manejando Globoflexia Porque Sandra Ha vuelto nuevamente Y todos estos temas Como tan diferentes Y la idea es aprovechar También todos estos recursos Que nos vienen Las diferentes empresas Ya Que se realicen Que trabajan Como en la fabricación De todos los globos Y que realmente Nos están facilitando Un poco más el trabajo Si mira que por ejemplo Ahorita viene la tendencia Está súper fuerte Para este año Desde el año pasado Vienen también trabajando Es con la tendencia De Mickey Mouse Para Navidad Por eso traje también La figura Porque ahorita Los árboles de Navidad Todo ya es como Con esos peluchos O sea ya usted escoge Como la Navidad La voy a manejar De dulces La Navidad La voy a manejar De osos La Navidad La voy a manejar De o sea Por ejemplo De Frozen Todo lo que es de nieve Entonces ya es personalizar Más las fiestas Listo Entonces acá La trabajé Esta a 13 centímetros Y esta a 10 centímetros La idea es ir mermando Tengan en cuenta Ir mermando Para que veamos Sí Ya acá en esta técnica Es ir mermando Entonces acá ya Sería otro corteto Bueno Sandra En Facebook Y en redes sociales ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno yo estoy En Facebook Como Creaciones Smile Y estoy en Instagram Como Sandra Milena 79 Está a 9 centímetros Acá ya terminamos Esta Para cerrarlo del árbol Un saludo Un saludo para todas Las personas Que están en este momento Conectadas Con nosotros A través de Instagram Nos reporta Sintonía Meneses Angie Ya comentamos Buenos días Se hizo muy chido El proyecto de hoy Porque es fácil De realizar En una casa De cama Sí Esa es la idea O sea Sabes de que De pronto Habemos muchas familias Que nos gusta Pasar 24 de pronto En una finca Y hay niños Entonces que no se pierda Como la magia De destapar los regalos Cerca del árbol Entonces esta es una idea Muy fácil Y que al realizar Sandra el proyecto Podemos compartir Obviamente en familia Exactamente Claro Todos lo pueden realizar Entonces bueno Ya viene como la parte De decorar el árbol Entonces por ejemplo Le podemos colocar Dorado Decorarlo con dorado Entonces aquí Muchas personas Me han preguntado La técnica De las burbujitas Porque Es una de las básicas Eso es practicar muchísimo O sea No es solamente Que me enseñe un momentico Y ya la aprendí Entonces por ejemplo Siempre lo que yo digo Es no soltar la primera Aquí hice dos burbujas pellizco Porque es las que voy ahorita A enredar acá En estas puntas De lincalú Que para eso Fue que lo traje así Con lincalú Si lo quieren hacer En globo redondo Lo pueden hacer O sea si dicen No No estoy capaz de hacer Esas burbujitas Pero me gusta el arbolito Entonces simplemente En globo normal Quitan este Exactamente Y ya le pegan Le adicionan Pues las cositas Que ahorita le vamos a adicionar Podemos adicionarlas Con el pegante Sí Ese es el que El que traje Y aquí hay que tratar De pronto de evitar Un poquitico Sandra Hablamos Que hay veces Que nos puede De pronto dañar La decoración O es muy Muy riesgoso A veces Estar con el Porque puedes Sí Y más Y de pronto Estamos en corrientes De aire Más delicados Porque el aire Pues Le colocamos Algo que Tiene un poco Este pegante Ahí queda No se puede Listo O sea que no Solté la primera Y acá están Las burbujitas Cierto Entonces esa es la idea Igualmente no significa Que no se le va a zafar Ninguna Porque puede pasar Por ejemplo acá Se nos zafó unita Porque ellos O sea son burbujas Que no están pegadas A nada Simplemente tienen Unas Unas vuelticas Hechas y ya Acá Lo paso Y acá Lo amar Bueno Luz Miriam Aguiar También desde Medellín Muy lindas Decoraciones Isabel M&M Desde Cañarte Conectada también Con espacial Les recuerdo entonces Este próximo 5 Estaré en Manizales El teléfono Después Te pueden pedir Toda la información 617-7440 Próximo 10 de noviembre Con este proyecto También estaremos En Guaracan La ciudad de Pereira Y en Cali A través del taller De Ivory Y en de Ángela El teléfono 439-0969 18 y 19 De noviembre Allí en Cali Para que nos acompañen Podamos realizar ya Terminar todos estos proyectos Y ya terminando Esta temporada navideña Así que entonces La invitación 18 y 19 En Cali Toda la información En el 439-0969 Listo La idea es no inflarlo Tanto Y amarrarlo Entonces acá La idea es seguir Haciendo esas burbujitas Para irlo decorando Por acá traje La idea Acá en la parte del corazón Lo cogimos Acá nos da la técnica De la manzana Amarramos Bueno Estrellita de colores También nos reporta Sintonía A través de nuestro Facebook Estrellita también Conectada Un saludo Como siempre Un especial para ti Y a Sandra Admirando Sus manualidades Desde Bogotá Un abrazo muy grande Para Estrellita de colores Nancy Naranjo Consuelo Inestrosa También un abrazo muy grande Para Elisa Suárez Álvaro Noreña Y Janet Ríos Bueno, acá lo que hacemos Es cortar pedacitos O para darle Como esa chispita Como los chips Que se ven por ahí Exactamente Las donas Lo que le gusta Tanto a los niños Cuando les gusta Ir a comer Donas o helados Entonces lo que hacemos Es ya Pegarlas Las pegamos Y listo Bueno Dogiroga 04 Hola Edison Que buen programa Me gusta todo lo que se puede hacer Con los Globes Un saludo desde Bogotá Bueno, y recordar entonces Seminarios que tendremos Ya culminando este año Seminarios ya del mes de noviembre Ya próximos a terminar También esta temporada navideña Queremos saber también ustedes A través de nuestras redes sociales Que nos escriban Que nos dejen todos sus comentarios Y muy pendientes Porque vamos a tener Algunos premios ya de fin de año Así que los invito Para que estén muy conectados Pendientes de las redes sociales En Facebook Y a través de nuestro Instagram Como Arroba Espacio Ideal Y también que nos escriban Que técnicas quieren ver Vamos a tener Dios mediante este mes Muchas técnicas Entre ellas vamos a tener Pintura sobre cerámica Madera Mucho password Sin aguja Vamos a tener La técnica del foamy Un poco de reciclaje Así que Los invito Para que estén muy conectados Con nosotros Estén pendientes De todo lo que traemos A Espacio Ideal Y también como el día de hoy Sandra Que nos muestra este proyecto Tan bonito Que ustedes se animen Desde casa Y puedan trabajarlo Sandra porque es un nivel De pronto muy fácil De trabajar Es fácil el proyecto Lo que siempre hemos venido Diciendo de pronto En otros programas Que es saber amarrar Saber apretar los globos Para que no se les vayan A deformar las figuras A apretar muy bien Acá muchas personas Le tienen como el temor A la cauchola Pero igualmente saber Como en que proporción La vamos a aplicar Porque saber que no le podemos Aplicar ni mucha cauchola Ni muy poquito Porque cuando la aplicamos Mucha como es muy fría Tiende a que nos reviente El globo también Ese es otro globo Que nos puede ayudar mucho Para este tipo de decoraciones Porque nos puede dar La forma De De como la Lo que son las bolitas Que vienen ahorita De colores y eso Bueno también podemos Colocar escarcha Si queremos Ah si claro Como podemos ponerle Un poco de gel Con que Pues de pronto Hay un gel Que se llama gel flor Que es el que aplican A los globos de helio Para que duren más Entonces sería frotarlo Por encima Y echarle Pero así como soplándole La escarchita Para que no lo capen O también silicona de carros Le echa la silicona de carros Y sopla Y le queda la escarcha Al globo Entonces ahorita Son muchas Hay muchas cosas Que podemos utilizar para ellos Bueno solo especial Para Sandra Milena Rodríguez Ella es fiel televidente Acaba de encontrarnos hoy Y va a empezar a ver el programa Desde allí Así que un abrazo muy grande Para Sandra Milena Rodríguez Por ejemplo Hay personas que van a decir No es imposible La cauchola a mi todo Se me revienta De pronto no tiene todavía Como la idea De aplicar como Lo suficiente Entonces también es dejar puntas O sea podemos dejar puntas O podemos añadirle Pedazos de globo Yo por ejemplo A las alumnas de una Que les digo No boten los pedacitos de globo Porque tanto esas boquillitas Nos sirven como para botoncitos Para los muñecos Como también el globo Como tal Nos sirve para amarrar Siempre les digo Y ya muchas Llegan a clase Y son con su bolsada De globo reciclable Entonces por ejemplo Acá lo que hice Fue dejarle una tirita Entonces que pasamos La pasamos por acá Por donde la quieran pasar Que no se vea Y lo amarramos De un globo de atrás Y ya vea Ahí vemos como nos va quedando Y no hay necesidad De utilizar la La cauchola La cauchola Así es Entonces acá Vemos como lo vamos pegando Bueno Sara También hay todo este tipo De accesorios Decorativos Que también se pueden realizar Con globo flex Hay talleres especiales Para niños De pronto le pican En esta temporada Que quieran asistir Y que puedan trabajar Como este tipo De globos Amoritos Pero o sea Así de pronto niños De pronto mayores De 12 13 añitos Porque tan pequeñitos Como tal O sea que los niños Por ejemplo Uno que hace talleres De globo flex Y aquel perrito Que la espada Ellos lo ponen Lo que hacen es Desbaratar y ya Y no tienen como todavía Esa concentración Para hacer pues Como un proyecto Como tal completo Pero para ir de 12 En adelante Si pueden asistir ya A los talleres Bueno si quieren Más información ¿A qué número Se pueden comunicar Nuestros televidentes? Al 313 750 6289 Pueden comunicar Bueno Aquí quiero mostrarles De pronto La técnica De estas chupeticas Que Las estamos viendo acá Les debemos inflar El globo Bueno Tenemos también Antonia Regalos Nos dice Hola estoy viendo El programa Está maravilloso Que ideas tan lindas Quiero saber Cómo me inscribo Para el seminario En Manizales Bueno Número telefónico Aparece ahí en pantalla O al igual que En las redes sociales Para que separen El cupo con tiempo Recuerden que Todos estos seminarios Al igual que Los de madera Los de contra Y los de globoflexia Deben de ser Con previa inscripción Porque hay que alistar Su kit de materiales No podemos de pronto Esperar el día Del seminario E ir a tomarlo Porque todo necesita Una organización Y que su kit Este completamente armado Así es Exactamente Los proyectos que yo realizo Son 100% prácticos Las personas que toman Los seminarios conmigo Son las que realizan Todos los proyectos Yo lo único que hago Es como estar a casa Darles bases Yo trabajo con mis materiales Y cada una trabaja Con sus materiales Entonces La verdad No puedo Por ejemplo Hoy viernes Decime Ay para mañana Cuando ya Uno de ellos Está listo el kit Ya ha hecho un kit Para que puedan De pronto adquirir Algún empleo O tenerlo muchas veces Como colección también O demostrar De que si ha Claro Muchas veces Hay entidades En donde podemos dictar Talleres Que a veces Exigen O uno requiere Como tener Ese tipo de certificaciones Recuerden que Sandra Certifica Y va a enseñarles A ustedes Técnicas muy bonitas Lo que ella nos decía Son talleres prácticos O sea No es de pronto de ir Y sentarnos todos A ver como Sandra trabaja Aquí nos tenemos que involucrar Y hacer cada uno A los proyectos Si porque O sea Lo que es esto Es de práctica Usted puede asistir A un seminario Un día conmigo Y listo Usted está en el seminario Pero Que pasa Que por ejemplo Pasaron los días Y decir Ay como fue que ella hizo tal cosa Entonces no No hay como uno practicar Y saber de que eso Le queda más fácil a uno Claro Y además con la guía Y con el paso a paso Bueno Vamos a trabajar la El bomboncito El bombón Entonces lo que vamos a echar Es lo mismo Pasamos a la cauchola Entonces Yo lo que hice fue Dilatar mucho el globo O sea Correrle el aire Para poderlo trabajar Donde quede cauchola Ahí quedó Santa No sale No Y también O sea También aplicarle La cantidad Yo les confieso Si aplico mucho Anoche se me reventaron Por ahí cuatro Bueno Ojalá no se la va a reventar Aquí para que no nos va a asustar Mucho Es de mostrarles Y de practicarlo Ahí nos escriban A veces varios televidentes Dicen Bueno Me gustaría Pero quiero quitarle Como el miedo Al tema de los globos Y realmente A mí también me provoca Un poco como De temor el tema De la globoflexa Es por eso Porque al inicio Yo creo que uno debe Reventar varios globos ¿Cierto? Sí, claro O sea Y más que todo En estos proyectos O sea Ya lo que es Trabajar con Mil figura Con globos Pero es que uno a veces Ve decoraciones Que hacen Cuando no han asistido O simplemente Se van a YouTube Y hacen el proyecto Viendo ahí el paso a paso Y allí no les van a decir R12 Se puede calibrar Solo hasta tal Hasta tal tamaño Entonces ahí es donde Fallamos mucho Bueno Sandra Solano También está conectada Con nosotros Yo creo Sandra Que una de las De los requisitos O de pronto Una de las recomendaciones Es siempre inflar el globo Que quede con un poco de Sí Que quede manejable Exacto Que no quede tan inflado Porque ahí yo creo Que es donde se puede reventar Exactamente Bueno Escontamos esta punta Hacia atrás Que no se nos vea Eso Bueno Ahí vio Se ve Ya para finalizar Eso es debido también A que utilizamos mucho pegante Sí Ahí le estaba como aplicando Como para esconder Esta puntita En la parte de atrás Entonces esa fue la idea Igualmente es pegarlo Y este acá También va pegado Entonces por eso Estas colombinitas A veces son Míreme y no me toque Exacto Cuando es las decoraciones De candy Que es de dulces Siempre procuro Estas colombinitas Como en el arco En la parte de arriba Para no marcular Porque que los niños No vayan a llegar A acogerlas Bueno Sandra Vamos entonces ya Finalizando el Ya nuestro proyecto Ya queda prácticamente listo El árbol Que era la idea principal Manejar el árbol Para que ustedes La aprendieran a trabajar Si tienen preguntas Recuerden que también Ella tiene redes sociales Donde ustedes pueden ver Algunas fotos De los trabajos Están enterados De todos los proyectos Que hace Sandra A través de Facebook Y también de Instagram Aquí está este Muñequito Que lo podemos Como adornar Que quede como De pronto De apunto focal Exactamente Como no como por estrella Sino como colocarlo En esta parte acá Para que nos Avan También recordar Que ahorita viene Navidad Viene temporada De las novenas Del niño de Dios Entonces ahorita Vemos que los conjuntos Manejan mucho Que hoy le toca El bloque uno Mañana el bloque Tal para las novenas Y siempre Como todos Siempre queremos lucirnos Entonces también Pueden contar Con creaciones Smile Para hacerle Pronto motivos Figuras Vean que cuando Estaban en el programa Vieron esta diadema Entonces como Un detalle Para los niños Para que estén Ese día en la novena También vamos a empezar A manejar también Como los Para las canciones De los niños Como las maraquitas Maraquitas También con figuras Ustedes se pueden Comunicar con nosotros También Bueno Sandra Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy En nuestro programa Que rico este tema De la globoflexia Porque vemos que Cada día va tomando Otro rumbo Cada día se va Trabajando mucho más Diferentes proyectos Espero que nos pueda Acompañar Y que vuelva Por aquí con nuestro programa A traernos Esas técnicas tan bonitas Así es Ese tema es de no terminar O sea cada vez Vamos avanzando Y avanzando Porque aparecen Más cosas nuevas Y muchas gracias Por la invitación A todos ustedes También muchas gracias Por estar conectados Con nuestro canal Regional Telecafe Los esperamos En una otra oportunidad Para que sigamos Haciendo de su casa Un verdadero espacio Y muchas gracias Abre los ojos Sale el sol Un nuevo día empezó Cantan los pájaros Al amanecer Desde temprano Huele a café Despierta entre mujeres Sale el sol Un nuevo día Despierta entre mujeres La mañana ya empezó Despierta entre mujeres Despierta con alegría Despierta entre mujeres Despierta entre mujeres El anterior programa Fue financiado con recursos Del Fondo para el Desarrollo De la Televisión Y los contenidos De la Autoridad Nacional De Televisión ANTV Respeitador Rebound Amado El Abajo De alla zus